ya llegaron las dos versiones del samsung galaxy s6 el normal y el edge vamos a abrirlos a ver qué tienen a comentar sus características y también un accesorio que estoy seguro que a mucha gente le va a gustar como te puedes dar cuenta las cajas son iguales de hecho el producto es muy muy similar el edge simplemente cambia los bordes seguramente ya lo has visto así es que vamos a hacer este unboxing los teléfonos ya están abiertos son estas muestras que le llegan al fabricante para la homologación para que nos mandan ahí con las autoridades y los operadores y para que vean que funcionan y todo este asunto es un procedimiento normal aquí está este es el edge ahorita vamos a verlo por supuesto con todo detalle que más bien en la caja esto puede variar porque es una versión europea pero bueno está el cargador que ya hecho ya vino para aquí para méxico y la herramienta para sacar el granura para meter el sim vamos a ver el 6 normal es este está y en la caja encontramos básicamente lo mismo por aquí está la herramienta no nos falta aquí está bueno eso es básicamente lo que viene en la caja ahora vamos a ver aquí adentro que incluye seguramente los manuales típicos la guía de inicio rápido le va a doler no está sin el plástico uy ya lo prendí bueno ahí está el edge y el no es el galaxy s6 metal voy a la glass en el frente y en la parte posterior ya adiós al plástico en estos que son los modelos de gama alta por supuesto de samsung vamos a hacer esta comparativa con los dos porque comparten todas las características técnicas son prácticamente iguales excepto alguna posición de una ranura y por supuesto la pantalla curva que es la principal diferencia entre este que es el edge y este que es el galaxy s6 y le vamos a hacer un golpecito no leve porque no se trata de tirarlos nada más por tirarlos es simplemente el uso normal no entonces bueno está delgado se siente que se va a resbalar es el resbalar resbaló metro ese hay que usarlos yo espero que nos los presten unos cuantos días para usarlos ponerle sim pasar toda la cuenta de google y todo esto para usarlos y descubrir sus funciones este no va a ser un vídeo de 25 minutos de todo lo que hacen porque tiene muchas funciones es las principales características vamos a conocer lollipop que ya viene aquí y otros detallitos más está bien no sé alguno upgrade o algo no si queremos hacer el tapango para pasar información de un android anterior no sé que no skip y skip este es lollipop un avance importante y samsung ya pulió ahorita no voy a ponerle una cuenta de google porque no estará más si skip anyway esto tú no lo vas a hacer tú vas a poner tu cuenta normalmente fecha y hora está bien en majuros y nomás para que dice un nombre ok y vamos a ponerle aquí en javier espacio s6 y aquí le ponemos a perdón este espacio hecho ahí está y aquí le ponemos nada más javier espacio s6 ok entonces siguiente siguiente no ya sin apellido y ahí está que si quiero acepto todo lo de google si también si todo lo hay todo quiero si cuenta samsung si eres cliente de esta compañía o ya tuviste hace mucho tiempo un samsung te conviene una cuenta porque te registra en su tienda de aplicaciones y pues te da ya algunos servicios adicionales vamos a decirle que ahorita que no si ahorita lo quiero hacer skip skip ok y wake up command esto es para que tú entrenes al teléfono con tu voz y te responda de acuerdo a lo que tú le digas vamos a decirle que después después la huella muy importante estos teléfonos tienen sensor de huella digital y ya no hay que estarle raspando ya se pone encima como otros y simplemente ya te lo reconoce vamos a decirle que si le quiero añadir una huella digital a este confirmo y me dice pon el tu dedo en la tecla de home que la subes y la bajes varias veces ahí está ahí estoy lift ok ok es que lo apreté y eso no hay que hacerlo nada más ahí está me está reconociendo todos los detalles de mi huella digital que es única y aparentemente irrepetible ahí está es que me fui chueco listo vamos vamos ok continuar ok es que es el nervio no me deja hacer esto bien pero en teoría pues ahí está quedando listo completado ahora aquí me pide que le ponga una clave por si me no puedo entrar con mi huella digital vamos a ponerle 1 2 3 4 5 6 una letra por lo menos muy bien vaya hasta que le metieron ahí un poquito más seguridad entonces vamos a ponerle 1 0 y un 1 y un 0 ¿no? ya está buen password 1 0 1 1 y un 0 listo aquí me pregunta si quiero activar la protección por la huella digital le voy a decir que sí le damos ok listo terminar y ahí está la pantalla principal de este que es el Samsung Galaxy 6 Edge esa es la pantalla principal de ambos teléfonos aquí me pregunta si quiero usar el servicio Smart Switch para cambiarme de un teléfono anterior a otro o así que no later bueno ok y ahí están funcionando los dos esta adaptación de la interfase TouchWiz que es lo que utiliza Samsung sobre Android ya está en Lollipop pues este es Lollipop vamos a ver aquí rápidamente vemos como está mucho más limpio todo más pues que será más organizado vamos a ver aquí un About y aquí me dice que es el 5.0.2 no todavía nos viene la 5.1 pero bueno finalmente está 5 Lollipop vamos a ver si hay algún Update que no creo que haya nada pero bueno registrando el dispositivo ya lo registró ahí en su red y pues yo creo que no hay nada vamos a ver ok eso de repente es bueno checarlo yo sé que tú lo checas pero bueno hay que hay que hay que repetirlo características técnicas ok dice que está UpToDate vamos a rápidamente son igualitos me estoy yendo a este porque es el más nuevo el curvo pero son igualitos que viene en la pantalla este es un teléfono abierto no está con ningún operador este es un teléfono de prueba y que viene en la pantalla principal está el cliente de email del propio Samsung la cámara Play Store aquí está toda la colección de Google de aplicaciones todo el paquete completo y en la siguiente pantalla viene la galería para ver las fotos la agenda el reloj y aquí está este es muy significativo aplicaciones de Microsoft si tú compras un teléfono de Samsung desbloqueado no con un operador sino en una tienda va a ser algo muy similar a esto si compras un teléfono con un plan en cualquier operador es posible que le ponga más software y que ahora ya se puede quitar no están están ahí en el estilo de afloje pero bueno ya se va a poder quitar mucho más porque hubo muchas quejas de que Samsung le metía mucho software a sus equipos que realmente los clientes no lo querían no lo usaban entonces bueno pues como al cliente lo que pida es lo que estamos aquí viviendo básicamente los teléfonos son gemelos ahí podemos ver arriba está el Edge abajo está el normal tiene los mismos conectores la bocina etcétera estas como divisiones ahí que me imagino que conectan las piezas en los laterales ya hay una pequeña diferencia el de abajo que es el Samsung 6 Galaxy 6 viene aquí la ranura para el nano SIM y el botón de encendido también en el Edge viene el botón de encendido pero no está aquí la ranura porque finalmente no cabe lo pusieron arriba en la parte superior el de abajo parece trabalenguas pero no este es el Samsung Galaxy 6 este es el Edge es prácticamente igual nada más que el Edge por las bordes redondeados le pusieron arriba la ranura para el nano SIM y del otro lado es básicamente lo mismo botones de volumen arriba y abajo y se acabó en la parte posterior exactamente igual está la cámara y el flash con los sensores que ahora sirven tienen varias funciones no nada más medirte el pulso son 4G por supuesto la pantalla Super AMOLED 5.1 pulgadas una resolución bestial 2560 por 1440 pixeles densidad 577 puntos por pulgada se ve muy muy bien con mucho detalle Gorilla Glass de este lado pero también de este lado ya no hay plástico es Gorilla Glass y el borde es metálico para que aguante el maltrato que le puedas dar o que se te caiga o algo así ya quedamos que tiene con Lollipop Android 5.0 con esta nueva versión del TouchWiz y como viene hay 32 64 y 128 gigas ya no se pueden abrir ya no le puedes poner memoria esto para mucha gente será muy importante para otros les será exactamente inclusive pero bueno cuando lo compres hay que decidir si es 32 64 o 128 porque no le vas a poder meter más memoria aunque ahora mucha gente dice pues todo está en la nube ya para que quiera memoria exactamente pero bueno finalmente así está la situación tiene las cámaras la cámara es 16 megapíxeles con autoenfoque tiene detección de rostro y sonrisa también tiene estabilización óptica es decir aquí adentro se mueven los lentes para que amortigüe el movimiento de tu mano toma video a 2160p la cámara frontal 5 megapíxeles para las selfies nada despreciable tiene un procesador de 8 núcleos a 64 bits es un Exynos y bueno pues obviamente wifi NFC etc y tiene una batería de 2550 mAh y vamos a ver una función que está dentro de los equipos en este mundo inalámbrico hay básicamente dos estándares el Qi que se escribe Qi y otro que ahora ya le cambiaron el nombre se llama Resense que era un estándar de un consorcio de compañías y lo cambiaron pero bueno el asunto es que funciona con los dos cualquiera que tengas o que compres o que llegues a tener va a funcionar sin tener que ponerle nada encima ese es un poco pues es el chiste aquí está el cargador que puedes tú conseguir como un accesorio bueno pues esta es la base o sea este es el cargador le conectamos el cable que viene en el teléfono porque no viene con otro cable en el eliminador lo dejas ahí colocas el teléfono encima este es un un hule que agarra el teléfono o sea no deja que se resbale lo colocas y mira lo que pasa en la pantalla detectó y ahí dice que está cargándose típicamente la pilita tiene ahí un rayito que dice que está cargando y ya se está cargando en lugar de conectarlo es muy simple el concepto el asunto es que ya viene interconstruido esa es la principal diferencia otro asunto que tienen los S6 tiene que ver con el pago Samsung anunció el Samsung Pay en donde tú vas a poder pagar por NFC pero también vas a poder deslizar el teléfono en las terminales punto de venta que no tienen NFC porque Samsung compró una compañía que precisamente desarrolló una tecnología que es un hardware eso está metido en el teléfono de tal forma que tú aquí vas a dar de alta tus tarjetas de crédito y cuando llegues a pagar a algún lugar en lugar de dar la tarjeta obviamente no en lugar de acercar el teléfono tampoco vas a deslizar vas a ponerle tu huella digital para saber que eres tú y vas a deslizar el teléfono simulando la tarjeta que pasa por la banda magnética eso está muy interesante por lo menos esa es la demo que hicieron todavía no funciona entonces bueno esa es un poco la idea así es el carro inalámbrica en el Samsung Galaxy S6 Edge ahí sonó ya también por supuesto en el S6 normal que no es Edge ¿con cuál te quedas? ¿te gusta el Edge? ¿no te gusta el Edge? ya haremos otro video de las principales funciones de esta nueva versión del TouchWiz de por supuesto las características de esto que es la el borde curvo en donde a diferencia del Note Edge que tiene aquí muchas funciones con una serie de notificaciones y todo aquí Samsung lo quiso hacer un poco más digamos sencillo y simple y puedes poner aquí tus contactos entonces aquí pones los contactos que más usas bueno está el password vamos a ver ahí está pone los contactos que más usas y si el teléfono está por ejemplo boca abajo enciende de un color dependiendo del contacto es para que sepas ah me habla tal ah me habla tal y ya pues tú lo lo utilizas y simplemente contestas ¿no? entonces bueno es el Samsung Galaxy S6 Edge el Samsung Galaxy S6 No Edge o sea el normalito el cargador inalámbrico y por supuesto lo estás viendo aquí en 1.0 manda en tus comentarios si te gustó no te gustó cuál te comprarías no te lo comprarías etcétera todo aquí dinos por favor el Samsung Galaxy S6 Edge